Es una palabra dolorosa, adiós, porque hay muchas veces que uno dice adiós que no es lo que quisiera, ¿me entiendes? Y también hay veces que uno, aunque decida decir adiós, ¿me entiendes? Igual dejas mucho de tu corazón o muchos sentimientos allí con esas personas. Entonces, es complicado. Además que un adiós normalmente cuando tiene peso es cuando es despedirte de sueños, ideas o personas que realmente te tocaron en lo más profundo. ¿Qué tal amigos de Amor FM? Es un gusto poder saludarlos a través de las redes sociales. Y en este momento estoy feliz de la vida, me da mucho gusto saludar a un chavo muy talentoso, carismático y sencillo, él es Sebastián Yatra. ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás María Luisa? Muy bien, estoy por aquí contento de compartir con ustedes nueva música. Oye Sebastián, yo estoy feliz de la vida de poder saludarte y que me platiques de esta canción que ya la he escuchado, la verdad me gusta mucho la letra, la interpretación. El video está padrísimo, el tema se llama Adiós, es lo que estás estrenando. Ay, Adiós, es una canción que significa un montón para mí, que tenía ganas de regalarles. A mí me ha ayudado un montón, creo que es una de esas canciones que sana y bueno, qué bonito cuando uno hace una de estas canciones poderse la dar a las demás personas a ver si también puede hacer lo mismo para ellos. Oye, esta canción es una letra muy profunda, es una letra con la que muchos nos podemos identificar, puede ser por el adiós que podemos decir a una pareja, a una persona que ya no está con nosotros, pero qué difícil es el adiós. Para ti, ¿qué significa esta palabra en tu vida? Es una palabra dolorosa, adiós. Porque hay muchas veces que uno dice a Dios que no es lo que quisiera, ¿me entiendes? Y también hay veces que uno, aunque decida decir adiós, ¿me entiendes? Igual dejas mucho de tu corazón o muchos sentimientos allí con esas personas. Entonces, entonces es complicado, además que un adiós normalmente cuando tiene peso es cuando es despedirte de sueños, ideas o personas que realmente te tocaron en lo más profundo. Sí, qué difícil no tener que decir adiós cuando queremos seguir ahí. Oye Sebastián, platícame, ¿has recibido en estos años de carrera, tienes una carrera muy sólida, mucho éxito, muchos reconocimientos, nominaciones constantes, premios? ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Por ejemplo, los Kids' Awards, los premios, los muestros, los Grammy, estas nominaciones, ¿qué has tenido? Son como... Si la industria o la gente que te sigue te están diciendo, vas por buen camino, ¿qué nota lo que estás haciendo? ¿Me entiendes? Como artísticamente lo llena uno bastante saber que la música que uno hace está teniendo como repercusión y que en diferentes lugares del mundo la gente las está escuchando y que se está llevando algo bonito de lo que tú haces. Entonces, para mí es bonito y además en estos premios siempre logro coincidir y compartir con colegas y amigos que quiero un montón y que como cada quien mantienen un audio montado, en estos momentos del año es donde nos podemos desatrasar. Oye, tú has tenido también la oportunidad de realizar muchas colaboraciones que han sido éxitos rotundos. ¿En qué te basas tú para decir, bueno, quiero trabajar con tal o cual artista o cómo se han dado? ¿Y si tienes entre tus proyectos alguien en la mira? Uno siempre tiene gente en la mira, ¿sabes? Porque hoy en día todos los días sale un artista mejor que el otro. Pues cada vez hay gente muy emocionante y gente con la que dice, uy, qué bonita sería una mezcla entre nosotros dos. Se podrían lograr cosas tremendas. Pero bueno, mi meta más grande en este momento de mi carrera, más que las colaboraciones, es cómo me termino de reinventar yo y sigo evolucionando yo en mis composiciones y en mi forma de cantar y en mi show en vivo. Porque ya llevo siete años de carrera, ya le he dado como muchas cosas a mis fans, pues mucho contenido, mucha música. Y ahora es cómo sigo creciendo junto a ellos y cómo los sigo sorprendiendo. Entonces, eso no puede ser algo que dependa de colaboraciones. Tiene que ser algo que crezca de uno como artista. Porque si no se cae por su propio peso, que uno solo, ¿me entiendes? No quiero depender de las colaboraciones para que le pueda ir bien a las cosas. Que a veces en este mundo de tantas colaboraciones es fácil caer ahí. Muy bien. Oye, Sebastián, ahorita mencionaste una palabra clave, el reinventarte. En estos momentos de pandemia, en estos meses, el confinamiento, yo creo que fue una oportunidad también para muchas personas para reinventarse. ¿Qué descubriste en ti en este tiempo? Yo descubrí que había cosas con las que vivía el día a día en mi trabajo que las aceptaba, pero porque no miraba mucho con claridad. ¿Me entiendes? Nunca había frenado, pero ya cuando frené dije, wow, yo sí quiero estar haciendo esto así. Yo quiero manejar esto así. ¿Yo qué quiero para mi vida y cómo lo quiero hacer? Y quiero que mi vida sea solamente trabajo sin realmente ejecutar, sin realmente pensar lo que estoy mostrando, lo que estoy compartiendo. O le doy más espacio a la creatividad y dejo que las cosas, ¿me entiendes? Voy más a mi propio tiempo. Y eso me ha ayudado un montón para volverme a enamorar mucho de cada parte de esta carrera. Porque si llegué a un punto donde me estaba saturando, no que lo dejara de amar, sino que donde sentía que me estaba como medio estancando creativamente. O como que no sabía para dónde iba a agarrar. Ya estaba llegando como a un muro que necesitaba antes de continuar, ¿me entiendes? De deshacerme del muro. Sí, muy interesante todo esto que nos mencionas. Además, tú eres un artista que siempre se muestra muy cercano a sus seguidores a través de las redes sociales. Y también en esto del TikTok, bueno, te está haciendo de maravilla. Muestras un lado de ti bastante divertido también. Yo soy chistoso por momentos, por momentos. Tengo mi gracia. ¿Y qué tal? Oye, y en esto como dices tú, bueno, me voy a divertir un rato, es como mostrar la otra parte, ¿no? Oye, Sebastián, ¿para cuándo retomas las presentaciones, las giras que han estado detenidas? María, pues apenas pueda estaré aquí de vuelta en México, por supuesto, para cantarles a Dios. Y de hecho tengo un show por aquí pronto, pero de una forma diferente. Vamos a acompañar muy brutal. Y así, mi próxima gira de shows espero que sea en España, en este verano, que tengo gira de conciertos de verano. Y seguro será más reducido el público de lo que uno quisiera poder tener en una arena normalmente. Pero bueno, hay que seguir los protocolos y eso va a estar lindo. Y ya para finales de año tenemos la gira con Enrique Iglesias y con Ricky Martin. Muy bien. Pues esperemos que todo esté bien para que puedas retomar tus giras. Gracias, me ha tocado verte en vivo y es impresionante el revuelo que causas entre las niñas. La verdad que yo me fasciné cuando te vi en vivo y la verdad es maravilloso. Y te quiero felicitar por este tema a Dios y agradecerte también el que nos hayas acompañado aquí en Amor FM. Pues gracias, Linda, a ti por darme el espacio y esa canción a Dios en vivo va a ser mágica. Me imagino que así será. Te envío un abrazo virtual. Muchísimas gracias, Sebastián, por habernos acompañado. Y bueno, seguimos esperando tus sorpresas y te seguimos deseando que sigas triunfando en esto de la música porque la verdad eres un talento impresionante y nunca pierdas esas sencillez que te caracterizan. Gracias, Linda. Te quiero mucho. Te mando un beso gigante. Saludos a tu familia y a todos allá en Guadalajara. En Culiacán estamos acá. ¿Tú estás en Culiacán? ¿Tú dónde estás? Ah, tú estás en Culiacán. Yo estoy en Culiacán. Ah, perdóname. Yo estaba en mi cabeza que todavía seguíamos en Guadalajara. Bueno, aquí estamos en Culiacán, muy contentos. Beto gigante a todos en Culiacán que he estado por allá y siempre me la he pasado increíble en sus tierras. Muy bien. Muchísimas gracias, amigos. Sigan con nosotros en las redes sociales de Amor FM y gracias a Sebastián Yatra. Ya saben, lo pueden escuchar en toda la cadena de amor. Hasta la próxima. Chao, cuídense. Si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más. Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar.